Bien, bien, se va en el colo, el colo tiró, rebota, entró Pereiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! De surda, lastó Pereiro Y va trepando el tejido Allá en lo más alto, trepado en el tejido Pereiro Era hora que apareciera su categoría Sus destellos técnicos No digo que inivolables Pero sí que existen Que los tiene Que están perdidos un poco en tiempo y espacio en las últimas semanas Muy bien ante esa bala Pero muy bien Martínez arrastrando marca El colo Ramírez punzante Y en el segundo palo Hacía vista el Seilo Cadavidí Y frente a Cadavidí Tiró violento, tiró alto, gastó un Pereiro Por la copa, a los 37 Anota Gastón Pereiro Le hace bárbaro a Nacional ¡Qué bien que le hace a Gastón, por Dios! Que trepó, trepó el tejido Se abrazó simbólicamente con su tribuna Con la cabecera porte Pasó a ganar Nacional Por festejo indebido Por trepar el tejido Hay amarillas para Gastón Pereiro Pasó a ganar Nacional ¡Colgalo, Pereiro! ¡Colgalo! El partido estaba abierto Era intenso Pero también desordenado A Nacional le faltaba el pase final Genio y figura Diego Zavala De su mano Construyó este ataque El equipo tricolor Presionando En campo rival El DIM no era nada En otro mundo Un equipo que defensivamente Era frágil Que se prestaba para atacar El remate, el rebote Y con la caña de pescar al hombro Gastón Pereiro Volvió una noche Lo estaban esperando Gana Nacional Gol muy oportuno Antes del cierre del primer tiempo Habitat Hacemos la vida más fácil Misión de cancha Presión Levantar la cabeza Habilitar Y todavía el remate Después el rebote Todo eso desabala Oportunismo Buena pegada La clavó en el ángulo De Pereiro Debe aportarle esto Tranquilidad Nacional Para manejar Un partido que hasta ahora Es parejo Confianza Va por el gol De la victoria nacional Ahí está Zavala Lo merece Ahí está Monseglio No entró mal Ni el otro día Y hoy tampoco Vamos a ver Se retira Zavala Lo deja la Monseglio 50 minutos clavados Se marcaron 5 recuperaciones Vuelve Zavala Zavala que coloca la pelota Ahora se va Monseglio Lo dejan a Zavala Lo dejan a Zavala Está adelantado El portero baje Por lo menos Yo lo veo Adelantado Todo independiente Atrás Levanta Zavala Damiani Que va Despeja la saga Tiro por él Está rebota Gol 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 El argentino Gol Y nacional Con el corazón en la mano El argentino como Atilio El argentino como Artime El argentino como Martino El argentino como Mameli El argentino Noguera Molenta que tira Se abrían los brazos Se abrían las piernas El argentino cacheteó Y decreta El segundo tanto Que será el de la victoria Con las rodillas en la garganta Con el corazón en la mano Con todo el oxígeno del mundo Al servicio de la escuadra uruguaya Pasó a ganar nacional Que va a ganar Un partido dramático Jornada inolvidable Para el argentino Noguera Una hoguera El parque central Era una hoguera Era un infierno por todo lo alto Empujando al equipo Y en esta hoguera Apareció Noguera Se combinaron los zagueros Los mismos que habían tenido problemas Y que tal vez Habían causado el tanto del empate Del equipo colombiano En un momento Donde no lo merecía Porque en el segundo tiempo En líneas generales El equipo tricolor había sido superior Que el elenco colombiano Y aparecen los dos zagueros Para llevar el cuadro adelante La hinchada los empujó Y el equipo respondió Nacional Va a ganar un partido Decisivo en el parque Sigue primero En su grupo de la Copa Libertadores Es una hoguera El parque Gol de Noguera Festeja por todo lo alto El gran parque central Habitar Hacemos la vida Más fácil Corina 12 Para crecer Vamos Esc женo Tresja por todos lo alto Y tú Más fácil Hijas Fuerza Se inerav